Desde horas de la madrugada comienzan a formarse las filas para adquirir una bombona de gas doméstico. Yo por lo menos llegué a las seis y media, hay gente que llega aquí a las cinco o cuatro de la mañana. Hacer la cola porque en realidad como dice, el beneficio de uno para buscar el gas. Afirman que el camión repartidor ya no llega a las casas, como era lo usual. Ahora, quien necesite reabastecerse de este combustible tiene que calarse largas colas, además de llevar a cuesta su propia bombona hasta la sede de PDVSA Gas Comunal más cercana. Nosotros venimos todo el tiempo aquí, no nos quieren vender gas y en la casa dos y tres meses para esperar que le lleven la bombona en gas. Los tachirenses se quejan por la mala calidad en el servicio de distribución del gas, pues argumentan que es una necesidad básica. Y uno no tiene por qué estar pasando, por esto que está pasando, porque antes no se veía esto. Por favor, queremos una solución con el gas porque esto ya no se puede. Esta situación ha desmejorado la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza. El descontento de los tachirenses, al igual que las colas para adquirir cualquier producto, en especial el gas, es cada día mayor. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, con el apoyo de Leandro Lobo, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.